Pero bueno, mientras tanto el ministro está tratando de buscar alternativas para el tema de pago de pensiones. ¿Qué va a pasar con esto Héctor? Porque hay muchos profesores, que si bien entendemos la situación de los padres de familia, hay muchos maestros que no están cobrando su sueldo. ¿Por qué? Porque no se está pagando las pensiones. Porque a muchos padres no se les está pagando el salario. Es todo un círculo. Es todo un círculo. Entonces, ¿cuál es la solución que se debe presentar? Claro, la empresa no genera recursos. Al no generar recursos no se le paga al padre de familia. El padre de familia no tiene tampoco el dinero. No puede pagar al colegio. El colegio no paga a los profesores. Los profesores no pagan los gastos. O sea, es toda una rueda. Y claro, alguien tiene que decir, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, el ministro de Educación por lo menos dijo que no va a ser un pago uniforme. Es decir, que todos los colegios privados no van a pagar o van a pagar el 50%. Es imposible llegar a ello, señaló la autoridad. Pero, ¿qué vamos a hacer con relación a ello? ¿Qué va a hacer la autoridad de educación con este tema? Se está reuniendo, tenemos entendido, con los padres de familia, con los maestros, los directores de los establecimientos privados. Pero habrá que ver. En las universidades, ¿qué está ocurriendo? Casi el 90% está pagando la totalidad de las mensualidades. Sí, está haciendo eso, pero es, como te digo, son una serie de conjeturas. Vamos a revisar la información. Ante el plazo de 30 días que se había establecido para concluir el reglamento específico para las diferentes áreas educativas, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que se lo hará conocer en el menor tiempo. Estamos trabajando en los reglamentos específicos para nivel superior, para secundaria, para primaria, para inicial, para institutos técnicos y para normands. Así que cualquier rato, mucho antes de los 30 días que estaba previsto, publicaremos los reglamentos específicos que van a facilitar el desarrollo de las áreas educativas a nivel virtual. Asimismo, dijo que el reglamento general que ya fue presentado al momento no cuenta con observaciones. Hasta ahora no ha merecido ningún comentario negativo, todos son absolutamente positivos. También informó que son más de 130 mil docentes capacitados en plataformas virtuales, quienes coadyuvarán en esta nueva metodología de educación. Además, se coordina con empresas telefónicas el acceso al internet para beneficio de los estudiantes. Ya tenemos un trato preferente con Entele. Posiblemente culminemos con alguna de las otras operadoras entre mañana y pasado. Estamos conversando con todas las operadoras y cooperativas telefónicas para que nos den un trato privilegiado parecido a Entele. Las clases presenciales o semipresenciales al momento están descartadas, mientras continúe la emergencia sanitaria. No depende del Ministerio de Educación, depende del Ministerio de Salud. Pero haya o no inmediatamente clases presenciales, ya estamos a punto de impulsar el inicio de las clases a nivel virtual. Entre tanto, la autoridad prevé que el calendario escolar en el país concluya el mes de diciembre.